y son muchos los que me preguntan cómo pueden aprender de neuratoria lenguaje corporal pues muy fácil acá en verdades y mentiras siempre hablamos precisamente de la nuestra página web andy salandi puntocom donde podrán tener mucha más información si tu intención es aprender del lenguaje corporal de neuratoria o te estás preparado para una entrevista importante en tu vida pues muy fácil entregan a nuestra página web y podrán tener mucho más detalles pero si tu meta es para aprender inglés en el 2024 recuerden que junto al teacher jesús al andy salandi podrás aprender inglés con nosotros de manera online recuerden que tenemos promociones maravillosas para todos ustedes entren ya a nuestra página web andy salandi puntocom neuratoria lenguaje corporal e inglés al alcance de sus manos y como siempre me encanta esta parte del programa porque puedo enviarles saludos a todos los que están conectados en nuestro canal de youtube y está maria lourdes pérez que dice hola mi saludo desde tenerife para todos gracias por estar conectada saludos a gustavo y a marzara celia gonzález dice buenas tardes saludos gabi profesor y a todos bendición bendecida semana que dios nos guíe e ilumine así es también está lisbeth marquez que dice hola chica gabriela profesor andy y a todos esa pequeña venezuela que vive queda que hace vida en eb tv saludos desde valencia venezuela también está ana de aponte que dice hola buenas tardes gabriela profesor andy salandi a marzara y el vidente gustavo rodríguez cartas en mano saludos desde venezuela muchísimas gracias a todos los que están conectados en nuestra señal de nuestro canal de youtube y recuerden que si luego de esta pausa luego de este segmento estaremos entrando en las predicciones de la semana pero bueno ustedes a través de las plataformas digitales se vieron este vídeo de felipe mujica que tal si vemos el vídeo y analizamos juntos nosotros hicimos una nueva reunión de el comité ejecutivo nacional del más al cual le tocó la responsabilidad de tomar la decisión la convención que estatutariamente tiene que hacerlo pero remitió la decisión al comité ejecutivo ya lo hemos decidido en torno a rosales y bueno ahora que se planteó la decisión en torno al mundo gonzález aprobamos de manera unánime que fuese el mundo hoy lo vamos a comunicar a través de la rueda de prensa que que todo regularmente tenemos el día lunes y posteriormente haremos un evento más importante con la presencia del mundo donde le comunicaríamos al país bueno la decisión de respaldar a quien nos parece en este momento la mejor opción desde el punto de vista electoral para lo que nosotros hemos dicho reiteradamente hay que buscar un candidato que reúna mayor respaldo que coloque dentro de su interés principal bueno es importante darnos cuenta que las filtraciones de información del lenguaje no verbal fueron muy pausadas muy calmado muy sereno una elocuencia respetuosa con referencia al nuevo candidato unitario y la posibilidad además del apoyo de todos los partidos de la oposición creo importante destacar que ante estas situaciones tan complejas difíciles diversas la línea de la calma la línea de la serenidad y la certeza es un punto importante no solamente en el tema de la neuratoria la neurolingüística sino que también es un mensaje bastante positivo para los que ven desde afuera la situación de venezuela me ha gustado mucho esta locución y obviamente mi petición para todos los representantes de la oposición es precisamente hablar desde la línea de la unidad y de la posibilidad de apoyar al candidato que de la mano de todos pueda convertirse en el líder para hacer la transformación que tanto esperamos en venezuela de eso comentar a través de las plataformas digitales y si les gusta esta manera de expresarse con referencia a la situación en venezuela bueno por supuesto un joven se ha hecho también tendencia las plataformas digitales porque ha reaccionado y ha apoyado mara corina machado qué tal si vemos el vídeo y analizamos juntos yo le pido yo le pido a todos venezolanos que levantemos las manos por todos los caídos en frontera por todos aquellos que sufrieron la burla por ser venezolano en otro país yo me llamo oscar castañera bueno este muchacho obviamente conocido a través de las plataformas digitales porque regresó de colombia como él dice no le fue tan bien y tuvo que regresar al país y el régimen lo metió lo metió preso y la verdad es que lamentable darnos cuenta que el régimen contraataca o ataca yo creo que que ataca sería la palabra ideal y correcta a cualquier venezolano que regresa al país y que regresa al país con la intención de la libertad y de la democracia de la unidad de la posibilidad de cambiar un proceso de direcciones y que lleva el país a lo que es tanto estamos buscando que es evolución y crecimiento pero qué valentía y qué certeza su lenguaje qué conexión con lo que decía la colocación del micrófono en línea superior la expresión de sus manos la extensión de su cuerpo todo lo que es esta línea de lenguaje no verbal con tanta potencia con tanta posibilidad a la conexión a la fuerza la disposición de seguir hablando de seguir enfrentando qué bonito ver qué referencias en venezuela de juventud que sigue trabajando precisamente para la transformación para el apoyo a lo que tanto estamos buscando que es libertad y democracia de su comentario a través de las plataformas digitales pero pasamos ahora a este otro vídeo que hoy entendemos y conocemos que el régimen pues simplemente ha tratado de hundir o aplastar la trayectoria o el camino de mara corina machado qué tal si vemos este vídeo y analizamos juntos las calles no son de la burguesía no son de los apellidos las calles las patea el pueblo revolucionario qué sientes tú cuando maduro dedica de tu apellido mira yo estoy tan orgullosa de lo que mis padres mis abuelos mis antepasados hicieron por venezuela dedicar su vida mi papá siempre me lo decía y quienes más hemos recibido más tenemos que dar y yo recibí mucho amor en mi familia un gran ejemplo testimonio de trabajo la dignidad que surge del trabajo y el amor por venezuela es importante darnos cuenta que no creo que el régimen de verdad pueda desmeritar de alguna manera si presuntamente o sea la nacionalidad o el apellido de alguien en venezuela si presuntamente el propio nicolás maduro es nacido en colombia de padres colombianos pero no solamente eso sino cuántos somos realmente en venezuela 100% línea indígena cuántos de nosotros somos realmente y la línea limpia sanguínea originaria de pueblo originario en nuestro país hasta qué punto realmente todos nosotros somos al final un resultado de la mezcla de razas de apellidos de países y de culturas cuántos venezolanos no somos el resultado de la mezcla entre españoles franceses criollos europeos asiáticos latinoamericanos del caribe mi caso particular creo realmente que utilizar esta línea de comunicación ya en venezuela no tiene ni siquiera valor o peso pero que impecable la manera que responde mara colina machado y por sobre todas las cosas un lenguaje tan importante que ella hace de empatía y de conexión hacia ella con referencia a su familia a sus tradiciones a su apellido pero es que no es menos el lenguaje que puede tener porque así yo me puedo sentir orgulloso de ser salando y como puedo estar orgulloso de ser blanco es que ningún venezolano se puede sentir con vergüenza por el apellido que tiene o por la línea de mezcla que tiene y qué buena línea de respuesta tiene mara colina machado y me pregunto es para ustedes usted tiene vergüenza por ser rodríguez por ser gonzález por ser blanco por ser smith por tener un apellido holandés ¿se siente usted menos venezolano por eso? dejen ustedes los comentarios a través de las plataformas digitales porque a mí él tiene un apellido extranjero no me hace sentir menos mi patria y mi país pero bueno tenemos otro video de mara colina machado ¿qué tal si lo vemos? y analizamos juntos señores del régimen que les quede claro que el apellido de la mara colina machado no hace que la gente deje de ir miren esa explosividad emocional miren esa receptividad miren las sonrisas la alegría los aplausos es que ni siquiera el grupo minúsculo que tenían pagado para que apoyaran a nicolás maduro lograban mostrar este nivel de empatía de conexión emocional qué bonito ver a mara colina machado abrazarse a sí misma tocarse el corazón cuando se expresa cuando se comunica con las personas pero qué potente el mensaje el mensaje de la multiplicación de la emoción de cómo se multiplica el deseo por la mejora el deseo por la evolución el deseo por transformación miren este muchacho o sea a mí me parece que esto puede servir a este muchachito realmente con su reacción fisiológica y su reacción de éxtasis al estar frente a mara colina machado y a esto es lo que le teme el régimen porque no hay nadie absolutamente nadie que logre reunir tanta efusividad tanta alegría y tanta conexión por parte del pueblo por la línea del régimen y aunque intentaron y pensaron en eliminar a mara colina machado aquí está y aquí está la respuesta del pueblo como siempre le digo a todos ustedes tienen la última palabra y esperamos sus comentarios a través de las plataformas digitales de nuestra casa FTV hacemos una pequeña pausa y al regreso los secretos y por supuesto las predicciones de signo a signo como todos los lunes ya venimos nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!